En su audiencia virtual le dicen, que la enviarán a Estados Unidos, esta sería, Esther Leonor, alias La Pitufina, quien se enteró que hoy sería su audiencia por todas sus faltas, y le dijeron que policías estadounidenses habrían tramitado su traslado a una celda de California, por este motivo estaba muy feliz, pero la policía envió su foto a varios noticieros, donde ha pedido a la población que si tienen pruebas de que esta mujer ha cometido más faltas, pueden ir ante las autoridades a informar, y en menos de 5 horas han recibido más de 50 denuncias, gran parte de estas eran de Estados Unidos, pero alias La Pitufina ha pedido que tienen que apurarse en darle su sentencia, ya que lleva mucho tiempo sentada y está cansada, pero los fiscales han recibido la orden de la máxima autoridad, quien les ha indicado, que le informen, que no será enviada a ningún penal de California en Estados Unidos, y tendrá 70 años para descansar muy tranquila en el SECOT, al escuchar esto, la cara de esta mujer ha cambiado por completo y se ha molestado con la máxima autoridad, ¿Qué opinas tú? ¿Apoyas esta decisión de las autoridad de darle solo 70 años? ¿Crees que deberían de ser más?